Bienvenidos, hermanos, a la lección número 14. Ya estamos en primera de Pedro. En la clase pasada empezamos el capítulo 1. El capítulo 1 nos estaba hablando acerca de la promesa de Dios de una nueva herencia. Y esa herencia estaba manifestada en el cuerpo que nosotros recibiremos en la segunda venida de Cristo. Pero para recibir esta herencia era importante que nosotros mantengamos nuestra fe, que era la manera en cómo Dios nos iba a proteger mientras estemos en este mundo. También el autor empezó a hablar de la historia de salvación. Esta salvación fue anunciada desde antes de la fundación del mundo y planificada, pero manifestada a través de los profetas. Una salvación que dice que aún los ángeles anhelan conocer y saber, pero nos ha sido manifestado para nosotros, los que hemos alcanzado estos últimos tiempos. Pero es importante nosotros que entendamos la preciosidad de esta salvación y que esto tiene una implicación realmente en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Por eso es que en los siguientes versículos él va a hablar de las repercusiones que tiene esta salvación en nosotros como creyentes. Y va a hablar acerca de que los creyentes que hemos sido salvados ahora, pues, debemos vivir una vida santa, siendo santos como Dios es santo, que es uno de los versículos claves. Para poder entender esto, es importante, dice Pedro, que nosotros trabajemos en el entendimiento, en nuestra manera de comprender esta salvación, en la manera de comprender lo que implica esta salvación. Entonces, es importante que nosotros trabajemos primeramente en poder comprender la grandiosidad de esta salvación. Ahora, también que comprendamos que esto tiene una implicación en nuestra vida y en nuestra vida diaria. Bien, necesitamos nosotros valorar lo que es espiritual. A veces nosotros valoramos más los aspectos físicos o hablamos, a veces valoramos más los aspectos económicos. Pero para Pedro, el aspecto espiritual es esencial, que nosotros entendamos la trascendencia de esa promesa y esa herencia que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué va a pesar más en nuestra vida como creyentes? Lo espiritual o lo material. ¿A quién somos deudores? ¿A quién nos debemos de esa salvación tan preciosa? Que mencionaba Pedro que no tiene precio y que el precio no es ni el oro ni la plata. No tienen el suficiente valor para eso. Pero el valor en realidad fue dado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Un cordero sin mancha. Es importante que nosotros valoremos entonces esa salvación o que valoremos la vida espiritual. Y él está pidiendo que actuemos con inteligencia. Pero aquí no está hablando de una inteligencia abundada. Aquí está hablando que nosotros necesitamos valorar con una inteligencia espiritual. Ser sobrios, dice las Escrituras, o dice otra versión. Que mantengamos ese pensamiento, esa manera de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Que no nos dejemos marear por las cosas que a veces presenta el mundo. O por los deseos que existen en el mundo y la naturaleza que quiere satisfacer las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. Pedro está recomendando entender entonces esa riqueza espiritual que nos ha traído la salvación a cada uno de nosotros. Eso tiene que volcarse en una manera de vivir para nosotros. Por eso dice manténgase sobrios. Habla de que hemos sido llamados a una vida nueva. Pero cuando nosotros empezamos una vida nueva, otra vida tiene que haberse finalizado. Y el cristianismo es precisamente un nuevo nacimiento. Una nueva manera de vivir dentro del cristianismo. Una nueva ética. Está pidiendo Pedro que no nos amoldemos a los deseos que teníamos antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios, éramos llevados por muchas pasiones que tiene nuestra naturaleza humana. Sin embargo, los creyentes no debemos ya habernos amoldado porque eso fue una vida pasada. Una vida, menciona el apóstol Pedro, una vida en ignorancia. Ignorando la voluntad de Dios y satisfaciendo todos nuestros deseos. Entonces, hermanos, en realidad nosotros debemos andar con inteligencia. Vivió. Conjue a esa manera nueva que Dios quiere que nosotros vivamos. No debemos amoldarnos a esos deseos que teníamos antes de que conociésemos a Dios. Porque era una vida sin sentido. Pero, hasta que recibamos de esa herencia, nosotros necesitamos adquirir paciencia. Y las cosas que se presenten en este mundo, o las presiones que ejerza el mundo, nosotros debemos soportarlas con paciencia. Hasta el día en que Dios se manifieste en esa gracia preciosa dándonos esa herencia que a nosotros se nos ha prometido. La paciencia, decíamos, no es una de las virtudes más grandes de nosotros como seres humanos. Nosotros generalmente somos seres impacientes y queremos las cosas enseguida. Pero para vivir la vida espiritual necesitamos esa paciencia hasta la segunda venida de Cristo. Hasta que el día de la gracia se manifieste en cada una de nuestras vidas. Y debemos, entonces, pedir a Dios por esa virtud que es tan grande en nosotros. Esperar con paciencia la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mientras esperamos esa promesa, pues, el apóstol Pedro menciona que debemos vivir en obediencia a Dios. O sea, sometiéndonos a su voluntad y no a nuestros deseos o a nuestras propias pasiones. Vivir en obediencia a Dios a veces resulta que nosotros tenemos que sujetar nuestra vida, nuestros derechos. Para poder vivir en obediencia necesitamos comprender qué es lo que Dios quiere que vivamos. Para eso necesitamos conocer sus leyes. Necesitamos conocer lo que Dios ha dicho a través de las Escrituras. Vivir en obediencia, entonces, es una de la ética del creyente, perdón, de la nueva vida que nosotros ahora tenemos en Cristo. Está llamando al apóstol Pedro a vivir de esa manera, conforme a lo que Dios quiere. Pero pide, sobre todo, ya centrándose en el punto central, que seamos santos como Dios es santo. Nos hemos sentado a pensar a veces cómo es que Dios es santo. O cómo describiríamos a Dios es santo. A veces, en el Antiguo Testamento, y cuando, sobre todo en Éxodo, capítulo 19, cuando Dios va a dictar las leyes, Él llama a Moisés y, junto con Arón, y dice, tienen que preparar al pueblo, porque yo voy a descender de aquí en tres días. Pero ustedes necesitan prepararse, purificarse, no tocar mujer. Y eso que Dios iba a estar solo en una distancia. Nadie podía tocar siquiera el monte en el cual iba a descender la gloria de Dios. Cualquier animal o persona que se acercara a la orilla del monte iba a morir irremisiblemente. Eso nos deja ver, y esa ilustración nos deja ver, cuán grande es la santidad de Dios. Y, en realidad, lo que significa para nosotros cuando Dios nos está diciendo que nosotros seamos santos. Dios es la norma y la regla de santidad. Eso, en realidad, debe cambiar nuestro concepto de lo que es el cristianismo. Dios está pidiendo que seamos santos como Él es santo. Y, a veces, para nosotros, humanamente, esto puede parecer algo demasiado grande. Demasiado grandioso. Demasiado pesado. Pero, sin embargo, Dios, eso está exigiendo de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros alcancemos la medida de Dios. Él tiene la medida de santidad. Y eso trasciende a nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo, o como Dios es santo. Y tenemos que expresar esa santidad todos los días de nuestra vida. No sólo cuando nos reunimos el domingo en la iglesia. O no sólo cuando estamos dentro de un instituto bíblico. Sino la expresión de esa santidad tiene que manifestarse. O sea, la gente tiene que ver que nosotros vivimos una vida congada a Dios. Pero siempre con un temor reverente a Dios. Menciona Pedro. Vivamos la santidad con temor reverente a Dios. A veces nosotros ya hemos perdido el respeto, a veces, a Dios. Y a veces no le damos la debida importancia que Dios se merece. Pero Él quiere que nosotros, en realidad, vivamos esa santidad. Que perseveremos en la palabra de Dios. Perseverando siempre, mientras nosotros nos conducimos en este mundo, en este tiempo de peregrinación. Él quiere que nosotros mantengamos ese temor reverente, esa perseverancia, hasta que Él venga por segunda vez. En el versículo 22 al 25, Él nos va a hablar nuevamente acerca de ese nuevo nacimiento. Nosotros hemos sido llamados por Dios a vivir una vida santa. Porque hemos nacido de nuevo. Hemos sido purificados mediante la obediencia a Cristo Jesús. Cuando nosotros decidimos obedecer a Cristo, cuando llegamos a las aguas del bautismo, hemos escapado de una contaminación de vida. Y hemos sido purificados para ahora vivir nosotros como creyentes en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. La salvación, hermanos, no es solo el hecho del bautismo, sino el hecho de poder vivir esa santidad. O de poder vivir esa vida cristiana, ahora que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ahora, este nuevo nacimiento tiene un propósito, una implicación en la manera de vivir como cristianos. Dice, hemos sido bautizados para que mostremos amor sincero a los hermanos. Entonces, el nuevo nacimiento implica una vida de relación con una congregación con los hermanos que pertenecen a esta iglesia. En que debemos mostrar amor sincero con nuestros hermanos. Y un amor de corazón, no un amor fingido. Sino que en realidad nosotros debemos amar a los hermanos en todos sus ámbitos de la vida. Y cumplir así de esta manera lo que Cristo nos ha mostrado a nosotros a través de la muerte de cruz. Enseñándonos para que nosotros también amemos a nuestros hermanos de la misma manera que Él nos amó a nosotros. Entonces, el nuevo nacimiento implica una vida de santidad. Y esta vida de santidad está plasmada en la manera en cómo nosotros amamos a nuestros hermanos. En cómo mostramos ese amor sincero a nuestros hermanos. Hemos nacido de nuevo para tener una vida de relación con nuestros hermanos. Ahora, Pablo menciona que este nacimiento no es de cimienta perecedera. O sea, que no es un nacimiento terrenal, sino un nacimiento de una simiente espiritual. Hemos nacido en Dios. Esto es lo que no tenía claro Nicodemo cuando Cristo le dijo que necesita nacer de nuevo. Él pensaba que estaba hablando de que tenía que entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer. Y le dijo a Jesucristo, ¿cómo puedo de nuevo entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesucristo, sin embargo, le estaba mencionando acerca de este nuevo nacimiento. De un nacimiento que no perece. Y decía que es semejante al viento, para que ellos pudiesen entender. No sé si Nicodemo entendió, pero era lo que Jesucristo estaba hablando de este nuevo nacimiento espiritual. Y ahora ya está en la época de que Pedro hizo realidad este nuevo nacimiento. Esta esperanza, esta promesa. Pero esta promesa no se basa en nuestro aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Hemos nacido, pero no de cimiente terrenal, sino de un nacimiento espiritual. Por medio de la palabra de Dios. Aquí el término palabra no viene del griego lo, sino del griego rema. Refiriéndose en que a este nacimiento no es por voluntad humana. O sea que no depende de nosotros. No depende de nuestras decisiones. Sino que es pura y exclusivamente voluntad de Dios. Dios quiso, mediante su gracia, que nosotros naciésemos de nuevo. Que fuésemos parte de esas criaturas, parte de su iglesia. Eso es puro, solamente por la gracia de Dios. O sea, es Dios quien propició esa oportunidad para nosotros como seres humanos. Es importante entonces nosotros mantenernos dentro de esa voluntad de Dios. Hemos nacido mediante esa voluntad. Y la voluntad de Dios, pues, no es como la del hombre. Nosotros a veces empeñamos nuestra palabra y decimos cosas, pero a veces no las cumplimos. La palabra y las promesas de Dios de un nuevo nacimiento son permanentes. Esa voluntad vive y permanece para siempre. Es eterna. Dios no cambia. Si Él hizo una promesa, eso va a ser válido por los siglos de los siglos. En esa promesa y en esa esperanza, nosotros cada día renovamos nuestra esperanza. De saber de que algún día recibiremos esa herencia que Dios ha prometido a todos los que hemos nacido de esta simiente, que no es perecedera. Ahora va a contrastar. Nosotros hemos nacido de una simiente que no perece, pero nuestro cuerpo físico no. Esto es opuesto a lo que es mortal. Nuestro cuerpo físico, en cambio, es como la hierba. Y nuestros deseos de esta naturaleza humana, pues están sujetos a las mismas leyes. Nuestra vida es como la hierba, dice. Enfatizando el carácter temporal de nosotros como seres humanos o como seres físicos. Nosotros somos mortales, pero a su vez hemos nacido de una simiente inmortal. Ahora, nuestra gloria, desde el punto de vista físico, únicamente se puede comparar a flor de la hierba. Ya Santiago mencionó también este aspecto que nosotros estudiamos, hablando de nuestra naturaleza humana y de toda nuestra gloria. Él dice que toda esta gloria es únicamente como la flor de la hierba. Sabemos que la hierba, pues, cuando nosotros la miramos en el campo, es hermosa. Pero esto siendo tan hermoso es de corta duración. Y nuestra gloria es lo mismo. Todo lo que nosotros podamos hacer en la vida, todas las riquezas que nosotros podamos adquirir, toda la fama que podamos nosotros sostener como seres humanos, no puede compararse a la gloria que nosotros recibiremos habiendo nacidos de una simiente no perecedera. Pero, como seres físicos, vamos a ser únicamente como la flor de la hierba. Ahora, ¿qué nos espera? Siendo como la flor de la hierba. Dice, la hierba se seca y la flor cae. Toda gloria va a perecer el momento en que nuestro cuerpo físico también perezca. Nadie de nosotros va a llevar nada después de la muerte, sino todo en realidad va a quedar aquí en la tierra. Y nuestros cuerpos físicos incluso van a ser comidos por usados. Llegamos a ser como esa hierba, que cuando se seca, toda la gloria también cae. Y a veces quizás nuestros hijos nos recuerden. Pero ya ha pasado dos, tres generaciones, toda nuestra gloria queda ahí, solo en el recuerdo. Y posiblemente ni aún en el recuerdo de los seres humanos. Pero hay una gloria más grande que está enfatizando Pedro que nosotros debemos pensar. Es esa promesa de salvación de Dios que preparó desde antes de la fundación del mundo y que está reservada en los cielos para nosotros. Un nuevo cuerpo, semejante a la de Cristo. En esa gloria nosotros nos debemos esforzar y eso es lo que debemos nosotros querer. No debemos querer ansiar una gloria física, aunque la cultura nos motiva a veces y nosotros también incluso a veces desde los púlpitos motivamos a la gente a buscar gloria, a buscar el éxito, a buscar el dinero. Pero a veces en las predicaciones modernas quizás este es uno de los enfoques mayores a recibir bendiciones de Dios, pero solo únicamente a veces de un plano terrenal. Parece que no hemos entendido que lo terrenal es únicamente pasajero. Y que Pedro está diciendo que nosotros somos solo peregrinos. Estamos aquí por un corto tiempo. No vamos a estar mucho tiempo. A veces yo les digo a los estudiantes de esto, porque no tenemos muchos estudiantes extranjeros. Cuando ellos vienen a Ecuador vienen solo con pequeñas cositas. Y cuando están aquí tampoco adquieren muchas cosas. Ni compran casas, ni están pensando estas cosas. Porque ellos saben que están solamente de pasada. O sea, solo son pasajeros. Y a veces a nosotros nos cuesta entender esto también. Porque a veces estando en el mundo nosotros, a veces la presión del mundo nos lleva a querer tener cosas. Y a veces nos desesperamos porque no podemos a veces adquirir cosas. Sin embargo, Pedro está diciendo que nos debemos vivir como que nuestra vida está de paso, no más de aquí, como peregrinos. Vamos a estar un corto tiempo en este mundo. Entonces, no debemos estar tan preocupados en las cosas. Sin embargo, como seres humanos, esto nos viene a nosotros. Y a veces estamos en angustia por esta situación. Lo que Pedro está diciendo, esta gloria física algún día se va a caer cuando la flor se cega. En cambio, dice hermanos, la voluntad de Dios nunca muere. Y nosotros no hemos nacido solamente de un plano físico, sino también de un plano textual. Y la voluntad de Dios permanece para siempre. Está diciendo de que es preferible que nosotros mantengamos esa firme decisión, esa fe en Dios, viviendo una vida santa, permaneciéndonos de la misma manera que la voluntad de Dios para siempre. Y entonces vamos a recibir esa herencia preciosa que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Hay un punto aquí importante acerca de Pedro cuando menciona que este es el evangelio que yo les predico. Aquí Pedro da un nuevo enfoque al evangelio. Generalmente nosotros siempre hemos escuchado del evangelio como la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aquí está hablando Pedro de que él dice yo les he enseñado siempre en el evangelio. El mensaje del evangelio comprendía es que nosotros entendamos que lo mortal y su gloria es temporal. O sea, que no nos afiancemos en esta vida terrenal, sino que entendamos de que nosotros hemos nacido de una simiente nueva para vivir para siempre. Era parte del mensaje del evangelio. Que los hermanos entendiesen que solo están de paso en este mundo. que esperen con paciencia la herencia que Dios tiene prometida en los cielos para cada uno de nosotros. Este es un nuevo enfoque del evangelio. Nosotros siempre estamos pensando en el evangelio muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Bautismo. Pedro está diciendo las buenas noticias es que ustedes van a tener un nuevo cuerpo prometido por Dios el momento en que ustedes partan de este mundo. Cuando se deshaga este cuerpo físico recibirán la herencia. Un cuerpo semejante al de Cristo. Ese es mi evangelio, dice Pedro. Eso es lo que yo les predico a ustedes. Con eso Pedro concluye el capítulo 1. Aquí tenemos un bosquejo breve del capítulo 1. Hablando acerca de la salutación en el versículo capítulo 1 versículo 1 al 2. Tenemos la alabanza a Dios desde el versículo 3 al versículo 5. La prueba de la fe Hablando del versículo 6 al versículo 9 La salvación anunciada desde el versículo 10 al versículo 12 Y vivir una vida santa del 13 al 17 El precio de la salvación desde el 18 al 21 Salvados por gracia desde el 1 capítulo 1 versículo 22 al 25 Esto hablaríamos de un breve bosquejo del capítulo 1 Ahora haciendo una sinopsis un resumen breve acerca del capítulo Por la resurrección de Cristo nosotros ahora tenemos una esperanza viva Mediante la fe somos protegidos por Dios hasta recibir esa herencia Mientras tanto debemos vivir en santidad amándonos los unos a los otros De esta manera nosotros estaríamos haciendo un resumen del capítulo de una manera breve Tengo algunas preguntas cuestionarios acerca del capítulo Bueno vamos a estar viendo este cuestionario un poco más adelante ya les Aquí tenemos el cuestionario para que ustedes puedan resolver La pregunta 1 ¿Qué implicaciones tiene el concepto de elección? 2 ¿Cuál es el objetivo de la obra del Espíritu Santo? 3 ¿A qué se refiere Pedro cuando habla del nuevo nacimiento? ¿A qué se refiere Pedro cuando habla del nuevo nacimiento? 4 ¿Quién nos protege hasta la hora de nuestra redención? ¿Quién nos protege hasta la hora de nuestra redención? ¿Para qué es necesario la prueba de la fe? 6 ¿Cómo cuenta Pedro la historia de la salvación? ¿Cómo cuenta Pedro la historia de la salvación? 7 ¿Cuál debe ser la ética de los que no son santos? Los que son santos perdón ¿Cuál debe ser la ética de los que son santos? 8 ¿Qué implicaciones tiene hablar de una vida pasada? ¿Qué implicaciones tiene de hablar de una vida pasada? 9 ¿Cuál actitud debe tener ¿Cuál actitud debemos tener mientras estemos en este mundo? ¿Cuál actitud debemos tener mientras estemos en este mundo? ¿Qué efecto debe tener el creyente ¿Qué efecto debe tener en el creyente el tener doble cimiento? Perdón ¿Qué efecto debe tener en el creyente el tener doble cimiento? Con esto terminamos el capítulo 1 y vamos a iniciar el capítulo 2. En el capítulo 2 tenemos algunos temas importantes de análisis. Vamos a ver acerca del crecimiento espiritual. Vamos a ver acerca de la abstención de los deseos carnales. Vamos a ver acerca de edificando la casa espiritual. Vamos a ver también la misión de los elegidos. La conducta ante los incrédulos. El sometimiento a las autoridades. Y Cristo como ejemplo de sufrimiento. Es alguno de los temas que nosotros vamos a estar analizando aquí en el capítulo número 2. Vamos a empezar viendo el versículo 1 al versículo 3. Refiriéndonos acerca del crecimiento para la salvación. Ahora, es importante que nosotros entendamos que Pedro va a enfocarse en el aspecto de que necesitamos crecer espiritualmente. Mediante ese crecimiento nosotros vamos a alcanzar la salvación. Esto es un punto quizá un poco diferente a lo que nosotros generalmente siempre escuchamos. Uniendo con lo que venía diciendo en el capítulo anterior para poder comprender el capítulo 2. En el capítulo 1 nos estaba diciendo que nosotros hemos nacido de nuevo mediante la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros hemos nacido de esa misma simiente. Y ahora somos nueva criatura. Pero como nueva criatura nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Y ese es un poco el enfoque. Entonces, ¿cómo enfoca Pedro la salvación? Eso decía yo que es algo nuevo. Nosotros generalmente vemos la salvación a veces como un hecho puntual. O sea, hemos nacido de nuevo, obedecemos, nos bautizamos y ya hemos sido salvados. Y hay incluso muchas denominaciones donde van al extremo. Cuando nosotros siempre hablamos del salvo, siempre salvo. Pero Pedro no enfoca la salvación de esta manera. Y eso yo decía que es un poco diferente a lo que generalmente nosotros escuchamos. Nosotros escuchamos a veces la salvación como una gracia. Y ya una vez en la gracia nos tiramos al abandono cristiano. O a veces queremos seguir viviendo como el mundo vive. Pero debemos entender que Pedro está enfocando la salvación desde otra perspectiva. O sea, para Pedro es importante nosotros crecer para salvación. O sea, que la salvación es un desarrollo, un crecimiento. Y en base a ese crecimiento, la salvación será efectiva en nosotros como creyentes. Pareciera de que se habla que la salvación es por obras. Casi está en el mismo enfoque que nos hablaba Santiago. Haciendo de que la fe sin obras está muerta. Y que si nosotros decimos creer en Dios, pero no tenemos obras, en realidad no hemos entendido lo que es en realidad la vida en Cristo. Pero está enfocando de la misma manera la salvación. La salvación, dice, se basa en tres aspectos para Pedro. Primero, la salvación tiene que basarse en una fe que es probada. La fe es importante en el cristiano. Y vimos en el capítulo anterior que porque es importante Dios necesita probar nuestra fe. Y si esa fe no es probada, entonces no es una fe honrada por Dios. No es una fe glorificada por Dios. Para que la fe sea glorificada por Dios necesita ser probada. Y a veces decía, como el fuego, el oro, el fuego prueba el oro. Y así nuestra fe necesita ser probada. Entonces, la salvación tiene que ver con nuestra fe. Pero también para Pedro, la salvación tiene que ver con el hecho de desechar lo malo en nuestras vidas. Veíamos anteriormente que él decía que nosotros tenemos una vida que ha finalizado. una vida terminada, una vida que ya no debemos vivir esa vida. Esa vida estaba lleno de malos deseos, lleno de satisfacciones de nuestra propia carne. Pero ahora en Cristo, nosotros, nos dice Pedro, debemos desechar lo malo. Y esto está en directa relación con nuestra salvación. Pero para Pedro también es importante que nosotros crezcamos. Y para ello él menciona que necesitamos beber de esa leche espiritual. Para poder crecer, dice, para alcanzar la salvación. Entonces, la salvación que Pedro enfoca no es una salvación como un hecho puntual, sino más bien como un proceso en la vida de los cristianos. Nuestra vida como cristiano debe ser probada. Pero también es una vida en donde debemos desechar lo malo. No podemos vivir en Dios y vivir como un mundano. Y es importante, además, que crezcamos en esa salvación. Esto es lo que va a plantear Pedro en el capítulo y lo que plantea acerca de la salvación. Es interesante el punto. Esto contradice, en realidad, el concepto que a veces nosotros tenemos de la salvación como una fe conceptual nada más. Es una antítesis, más bien, la salvación de Pedro a la fe conceptual. En donde uno puede venir y salvarse y ya. No necesita hacer nada más. Y generalmente a veces la mayoría de los hermanos en la congregación están convencidos de esto. Por eso es casi que el 90% de hermanos que vienen a la iglesia a veces pasan sin hacer nada. Y ellos piensan que, bueno, su vida espiritual está bien. Para el apóstol Pedro no está bien. Porque la salvación tiene que ser manifestada a través de las obras, a través del crecimiento, a través de dejar las cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Él dice, abandonen toda malicia. Nótese que en la vida del creyente ya no debe existir la malicia. Dejen atrás toda esa malicia. Eso debe ser parte de una vida antigua. No podemos vivir en Dios y vivir cargado de todo lo que el mundo antes nos ofrecía y cómo vivíamos de acuerdo a lo que el mundo ofrecía. Ahora la vida del cristiano es completamente diferente. Dice, abandonen toda malicia. Todo aquello que está relacionado con la maldad. Todo aquello que está relacionado con lo que es mal. Con lo que a veces nuestra conciencia nos dicta que está mal. A veces en este sentido nosotros, a veces vamos contra nuestra conciencia. La conciencia nos dice que no hagamos tal cosa. Pero nosotros, amparados a veces en la gracia, vamos más allá. Y a veces nosotros entramos en la iglesia en discusiones de si debemos hacer esto o no, si debemos tomar una copa o no, si debemos bailar o no. A veces eso me molesta a mí un poco porque entendemos de que esa es una vida asada, que es una vida que nos llevaba a algo sin sentido. Y a veces nosotros como cristianos estamos queriendo vivir todavía esa vida. Pero está diciendo aquí, desechen todo aquello que tiene que ver con algo malo, con lo relacionado con una vida pasada. Nosotros ya hemos nacido de nuevo, de un nacimiento que permanece para siempre. Debemos vivir una ética conforme a ese nuevo nacimiento. Es importante, hermanos, desechar todo el engaño. Generalmente nosotros somos, en la vida pasada, y a veces a muchos, aún ahora en nuestra vida, nos gusta engañar a las personas. Pero esa vida de engañar, una vida hipócrita, debe ya ser una vida pasada. Dice, hablamos de que podemos engañar nosotros a veces en nuestro pensamiento. Podemos hablar en nuestra manera, podemos engañar a través de la manera en cómo hablamos. Hablando y a veces actuando. Entonces, dice, pero ya los creyentes deben haber dejado todo eso. Todo engaño, toda manera de hipocresía en la vida del cristiano. Fingimiento, actuar. Fingir una vida espiritual cuando en realidad a veces no la vivimos. A veces nuestra vida espiritual solo se resume a lo que es la vida dentro de la congregación. Y nada más. Y pensamos que solo la vida de la iglesia es los días domingos. Pero el resto de la semana nosotros seguimos viviendo como vive en cualquier pagante. Está diciendo el apóstol Pedro que esto no es una vida cristiana. Debemos abandonar todo eso. Toda hipocresía, todo fingimiento. Hablábamos en Santiago acerca del origen de las envidias, de los conflictos entre hermanos. Que pueden hacer esto de todo un mundo de maldad que hay dentro de nosotros. Eso no puede un cristiano seguir viviendo de esa manera. Hay todo un mundo de maldad detrás de todas las cosas. Y la envidia viene de ahí. No de una sabiduría espiritual, decía Santiago. Sino de una sabiduría más bien mundana. A veces no queremos que los demás prosperen o que los demás sean mejores que yo. Sino a veces luchamos por hacer tropezar a los hermanos. A veces luchamos por ser mejores que los demás. Y eso es a veces por envidia. Y a veces esto sucede, lo triste es con líderes de la iglesia. Y yo decía en alguna ocasión, he trabajado con varios equipos. Y a veces empiezan los conflictos entre los hermanos. Los líderes estamos hablando. A veces entra la envidia entre los líderes. Y la maldad, el conflicto. Pero, y a veces nosotros estamos dirigiendo una congregación. Y Pedro está diciendo, en la vida cristiana no debe existir esto. Esas son cosas de una vida pasada. Entonces debemos trabajar ahora por la santidad. Y ser santos. Dejen de hablar mal de los hermanos. Porque cuando hablamos mal, lo que únicamente hacemos es, estamos expresando lo que hay a veces en nuestro corazón. O manifestando lo que hay en nuestro interior. Y debemos tener cuidado en esto, hermano. Porque a veces llevados por nuestra naturaleza humana, por nuestros deseos carnales, caemos en este sentido de estar pensando siempre en nuestros hermanos y viendo las cosas malas. Pero nosotros no fuimos creados para la maldad. La maldad fue algo que fue luego de que Dios estableció al hombre en el jardín del Edén. Cuando nosotros aceptamos la obediencia a Satanás, el mal fue una realidad para nosotros. Entonces cuando estamos hablando mal en realidad, no estamos hablando de parte de Dios. Es a veces de nuestra naturaleza, de nuestros malos deseos. Y a veces de parte del enemigo de Dios. A veces Satanás nos utiliza para destruir a los hermanos a través de lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos. Es importante, hermanos, que dejemos todo eso. Podemos decir que a veces estamos viviendo en todo un mundo de tinieblas. De maldad, de engaño, de hipocresía, de envidia, de calumnias. El hombre está viviendo dentro de ese mundo. Pero para Pedro, perdón, eso debe ser una cuestión del pasado. Antes nosotros vivíamos de esa manera. Y si esto existe ahora, en nuestra vida, Santiago de Estado, dejen eso. Eso pertenece al mundo pasado. Eso pertenece al mundo de maldad. Ustedes ya no son parte de ese mundo. Salgan de ese mundo. Y van a aconsejar cómo. Yo decía de que nosotros fuimos creados para el bien. El mal era ajeno a nosotros como seres humanos. Luego que el hombre pecó, ahora el mal es una realidad en nosotros. Nosotros somos creados para ser él. Fuimos creados para ser el bien. Y ahora que hemos renacido de nuevo, bajo una simiente que no perece, debemos volver a nuestro origen. Fuimos creados para ser el bien, y para buenas obras, nos dicen, en otra parte del Nuevo Testamento. Ahora trabajemos. No estemos preocupados en las cosas del pasado, en que si debemos o no debemos hacer ciertas cosas. Más bien concretemos a tratar de hacer cosas buenas, cosas que edifiquen a los hermanos, cosas que ayuden al desarrollo del reino, de la iglesia. Dijemos de estar peleando a veces entre nosotros como cristianos. A veces yo veo discusiones sin sentido en los predicadores, que si debo hacer esto, no debo hacer esto. Son cosas que en realidad no van a edificar ni a nosotros ni a las congregaciones. Son discusiones sin sentido. Pero más bien debemos concretarnos a hacer cosas buenas, cosas que ayuden a los hermanos, que edifiquen, que sigan adelante. ¿Cómo aconseja Pedro salir de ese mundo de maldad? Dice, bueno, para salir de esa zona de maldad tienen que abandonar. Estar dispuestos bajo una comprensión. Por eso decía en el capítulo 1, manténgase sobrios. Piensen en las cosas espirituales. Abandonen todo este mundo de maldad. Y deseen, dice aquí, de nuevamente, la leche pura de la palabra de Dios. Como niños recién nacidos, la leche pura no adulterada, menciona otra versión. Está diciendo que a veces necesitamos volver a retomar la vida del cristiano como si nuevamente empezara. Cuando nosotros recién nos bautizamos, a veces empezamos con todo un ánimo, con deseo de seguir adelante en Dios. Tenemos todo el ánimo de conquistar al mundo. Pero conforme va pasando los años, a veces ese deseo va a morir. Pero para Pedro eso, necesitamos estar continuamente renovando. Si nosotros vemos que la maldad está dominando nuestra vida, necesitamos crecer. ¿Y cómo crecemos? Volviendo a beber aquella leche espiritual no adulterada. La leche de la palabra de Dios. La leche llega a ser la luz, la palabra de Dios. Decía el salmista, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos volver a las escrituras, volver a ver la voluntad de Dios para que podamos vivir conforme a esa voluntad de Dios. A veces no hemos leído las escrituras suficientemente. A veces los hermanos no leen las escrituras suficientemente. Posiblemente muchos hermanos en ese tiempo no estaban conociendo mucho acerca de las escrituras. Y eso le estaba llevando a vivir en una zona de maldad, en lo que es del mundo. Pero nosotros debemos desear nuevamente la luz de la palabra para que ilumine nuestra vida. Para que ilumine nuestra... Debemos adquirir la visión de Dios, que es en realidad una nueva perspectiva. una nueva promesa de Dios, bajo la voluntad de Dios, ahora de lo que Él quiere para nosotros como creyentes. Esta nueva visión de Dios nos debe cambiar nuestra manera de ver y entender el mundo. Es todo una nueva dimensión, una nueva perspectiva. Entonces la vida cristiana no es solo bautizarse, es crecer en el Señor, adquirir la visión de Dios, es adquirir una nueva perspectiva de la vida, de lo que significa el mundo, de lo que significa la muerte, las promesas de Dios. Es todo un cambio en nuestra manera de ver las cosas. Desear con ansia, dice. Debe haber ese deseo. Tal como David en alguna ocasión dice, mi alma tiene sed de Dios. Como el cielo clama por las corrientes, de agua. Así clama mi alma, dice, por el Dios. Ténganse. Necesitamos renovar esos deseos, que a veces con el tiempo se va bien. Pero es importante nosotros, hermanos, que cada día estemos renovando esa voluntad, ese deseo de ansia de Dios. Yo sé que es difícil, pero necesitamos renovarlos. Necesitamos continuamente nacer bajo esa nueva leche espiritual. Ahora Pedro está diciendo, ustedes ya alguna vez tuvieron esa experiencia, ya entendieron lo que es, han probado lo bueno que es el Señor. No pueden ahora descuidarse, no pueden querer volver al mundo. Ustedes ya han probado la grandiosidad y la gracia de Dios. Han tenido esa experiencia, han tenido esa piedra de toque. No pueden abandonar las cosas de Dios. Ya han vivido la gracia de Dios. No vuelvan atrás. Y eso está aconsejando, hermanos, el apóstol Pedro para crecer nosotros. Volver a esa renovación espiritual, volver a la palabra de Dios, volver a ese primer amor, que habla también en el Apocalipsis de los demás. Vuelvan, no dejen el primer amor. Vuelvan a amar a Dios con ese deseo, con esa ansia. Con este versículo terminamos la lección y esperamos que Dios les siga bendiciendo a ustedes, que sigan ayudando a la congregación a madurar, a presentar estas perspectivas que Pedro da para nuestro crecimiento espiritual. A enseñar a los hermanos lo que en realidad significa este nuevo nacimiento. Que Dios les bendiga.